Alerta por cocodrilos sueltos. El noreste de Australia se vio anegado el lunes por inundaciones repentinas, que generaron, entre otras cosas, el arrastre de algunos de estos animales a las zonas residenciales. Los agentes de protección de la naturaleza de la localidad rural de Ingham usaron un lazo para capturar a un cocodrilo que estaba en aguas poco profundas junto a unas casas. Es importante que la gente reconozca que cualquiera de los desagües y estuarios, con la cantidad de precipitaciones e inundaciones que hemos tenido, podría contener un cocodrilo de estuario. El estado de Queensland se ha visto azotado por fuertes vientos y lluvias torrenciales tras el paso del ciclón tropical Jasper, que azotó el Mar del Coral a finales de la semana pasada. La policía informó que los equipos de rescate evacuaron a más de 300 personas durante la noche y se enviaron helicópteros militares para ayudar en las zonas inundadas y aisladas. Las autoridades estiman que los daños registrados a lo largo de una franja costera de unos 400 kilómetros en el norte de Queensland tendrían un impacto de miles de millones de dólares. ¡Adiós! Desde килómetro de Francia Los Corin Analytos